Hola a todos y a todas, vamos a hacer ritmo de negra y silencio de negra con la escala de re mayor, es decir, ta, ch. Aprovechamos la silencio para colocar el siguiente dedo y hacemos ta con todo el arco. Ta, ch, ta, ch, ta, ch, ta, ch. Aquí repetimos ta, ch, ta, ch, ta, ch, ta, ch, ta, ch, ta, ch, a trabajar.